MEDIMERO 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 MADAME est fâché Croyait être crassée Elle a dit un petit conseil Car l'achat viré Femme MEDETE GAY BODJE ça me fait m'a payé Franchement c'est pas de ça m'a été souhaitée Pour chaudir pour froid et me caser MEDIMERO MEDIMERO Jéréparence est là Elle a appelé bon nom Mon seul bagaille, c'est VOA MEDIMERO 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 Je n'ai pas la même chose Elle a fait une même chose C'est ce que je m'ai dit Il y a un petit cas Il n'y a pas honte Je ne m'a pas fini Et c'est une raison pour me continuer ¿Qué es eso? 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 Si me cuesta la vez, si me cuesta la vez, se trata con ella. Yo estoy enfermo y desirado de tu b. ¿Qué es eso? ¿Quién es lo que te prende? En todo caso, tu me as visto. Tendré bien. Si tu me cuesta la vez, tu me cuesta la vez. ¿Qué es eso? Si tu me cuesta la vez, no te cuesta la vez. Emanuela, ¿sabes bien que cada mensaje porte la verdad? Si te cuesta la vez, te cuesta la vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, hermano! ¡Hey, hermano! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? En esta zona. Si alguien se va a pasar de la calle, se va a pasar de la calle. Se va a pasar de la calle. ¿Dónde está? Vamos a ir a la calle. Se va a pasar de la calle. Si tu veux a pasarla sobre la calle. Se va a pasar de la calle. ¿Dónde está? ¿Cuál es el de la calle, mi padre? ¿Para que se va a pasar? ¿No? ¡Y la calle para investir. Se va a pasar de hacer una calle. Nos padres, ¿no? El padre a tenía 20 años. ¿Quién es el padre? ¿Quién es Vence? Vence es el chala de Madame Dierry. ¿Cuál es la verdad que es muy buena para que la señora de Madame Dierry? No, 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 no. ¿Cuál es el chamele? Si es el chamele de Dierry. Derecho de la madre como se lo tomó en su pueblo. Si es el chamele de Dierry. Dierry es un chamele de Dierry, un chamele de Dierry tan grande de la casa. Dierry se tomó en el aire y le quító el nivel, se le quító todo el tiempo, pero... Es que es la madre, se le animó a la gracia de hacer el día. Se le ponen a la gracia de Dierry. ¿Cuál es el chamele? No, Sr. S. Chrétien, es muy fervente de prier todas las noches y todas las jornadas. Pero ¿cómo se puede hacer que no haya 10 minutos? Es un rey que es Madame Néaplomé Solé. Mi padre es mi padre, mi padre es mi padre, mi padre es mi padre. Mi padre es mi padre, mi padre es mi padre, mi padre es mi padre. Mi padre es mi padre, mi padre es mi padre. Mi padre es mi padre, mi padre es mi padre. Y yo lo que me hacía. Quien los que hicieron, Cousin? ¿Adiós estará bien? Cousin, las niñas están en problemas, los que nos dicen. Mi padre, te propuse eso mucho tiempo para irme a la casa. Para irme a los tiempos, para irme a las vacaciones. Pero yo no voy a irme a la casa y se regalas. Cousin, ¿no es muy difícil? Entonces, si me quiera vivir dos días para vivir, pues me desighez que pueda quedarme. Por eso, me da una gente ronda. Recuerden que exista una semana de dos. Preciso reflexionar, para que la gente se pueda tener la vida, que son 것을 pegó la vida y es que yo me suposía. Porque si yo estaba en la situación, en la situación de este caso El otro lado, el otro lado, el otro lado, la gente se ha preguntado que era un poco de gusto. ¿No? No, un poco de gusto. Mi madre es que mi madre es que yo, en la calle, en el hotel y me dice que mi madre es que mi madre es que yo. Pero mi madre es que yo me llevo. Y la gente me da cuenta de que mi madre es que no me llevo. Esa es la solución. No se desgaje de esto. Gracias a mi abuelo. De todas formas, me preocupa. Para que me viajes de mi carrera, mi carrera. Solo que me acerque. Porque me acerque. Después, me acerque. Me acerque. Me acerque. Me acerque. No te preocupes. No, 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 no. No hay problema, no hay problema. No, no hay problema. Pero no hay problema, no hay problema. Pero me gustaría que te corriges en la rutina. No, no hay problema. No hay problema, no hay problema. ¿Quién es buen día? ¿Qué es eso de Richard? Si me comprende bien, como te dirige a su gente que te quiere, solo me espera que te vayas a mi casa. Y ahora, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. ¿Quién es que te vayas a mi casa? ¿Quién es que te vayas a mi casa? Pero el libro de la familia es muy importante que me quede la gente. Que me quede la gente que me quede. Me quede la gente que me quede. Y si me quede la gente que me quede, me quede la gente que me quede. Así que si comience a que se lleve la gente que está bien, se leque la gente que quiere que le quede a des flambelles. ¿Qué es tuyos? Señor Richard, no te preocupes. El hombre que es el Eterno de Dios, es muy misericordioso. Es lent a la colère y riche en bondad. Si me comprende bien, es cierto que Jerry te va a ganar. Señor Richard, no es nada. No hay verdad, se voló y viene mi sonido. Yo creo que me hagas de los oeuvres. Me metí a conocer Mr Karakou, me faiguité. Y eso es un buen viejo. Vamos a decir? Ya, yo es un buen viejo. Ya vamos a ver más de 10 años? Si me pones una pregunta, ¿Para qué saludo? ¿Cuál es la grima en mi madre? ¿No tienes pensé que tú te esperas que tú me has hecho? Mi querido, no es mi culpa. No te preocupes. Si te accepteras todo esto. No me hagas nada. Eso es solo un café. ¿Qué t'es acostumbrado? Mi amor, ¿qué te haces? ¿Se acuerda? ¡Muchas! 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 La siguiente versión de la casa. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, ya la próxima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Quiero hablar con William Lancourt y M. Menard. Mi chaperna me ha pasado aquí. Mi chaperna me ha salido y a mi chaperna. ¿Quién chaperna? Mi chaperna. ¿Quién frío va? ¿Quién chaperna? Mi chaperna. ¿Quién chaperna? ¿Quién chaperna? Gracias. ¿Quién chaperna? ¿Quién chaperna? Hola, 것 Benim chaperna. ¿Quién chaperna? Si tu degustais mi chaperna. ¿Qué es ti a la de Manuela? ¿Cómo se sacó una de Manuela? Si ves que podemos ser celibata. Manuela, todo lo que va es que es que estávue. Todo lo que va van. La love life lives and is always moving on. ¡Suscríbete! ¿Cómo pasamos aquí? Es fácil, ¿no da miedo? ¿No? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? Si es el coño de la gente, ¿no? ¿Puedes decirle? Bueno, ahora hay una pregunta sobre vos. ¿Cómo se dice la mujer? ¿Qué es la mujer? Si te gusta la mujer, no te preocupes. La mujer, no te preocupes. ¿Puedes decirle? Si me respondes... No se decirle que no es que me mandan a la mujer. Si te preocupes con la mujer, no te preocupes de la mujer. No te preocupes de la mujer. William, me hawa decirle que la mujer es la mujer. No me preocupes. Yo no quiero hablar de Mme Roussela. Mme Cousin. Ella es una jubilante. Una jubilante. Mamaliel, perdón. Eviden de que se acrase Emanuela, no se me dice. Es una serie de películas en un recit de cousin, así que eso es el proceso. Sin embargo, el problema que se acrase Emanuela es un gran problema. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es el señor Cézanne? ¿Pero qué es el señor Cézanne? ¡No es sensible! No, es una cuestión de sensible, Elia. En serio. Para Richard, el señor Cézanne lo ha hecho. ¿Pero qué es el señor Cézanne? 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 Mi señor, el señor Cézanne, es obligado de dejarlo en vaga. Porque si es una mujer muy grande, no me gustaría dejarlo en relación con Alexandre. Es obligado de quitterlo. Mi señor lo entiende, pero si es el señor Cézanne, el señor Cézanne, ¿Pero qué es el señor? Que es el señor Cézanne? ¿Pero qué es el señor Cézanne? ¿Quién que saldrá alicarlo? Es más que usted no es sólo que no. Y el señor Cézanne se hale a las personas más. Como si el señor Cézanne se hale a la persona même de Alex. Mi señor Cézanne, si no es el señor Cézanne, sólo no es nada más que o sea quien no es. Mi querido... Mi consejo... Si no es para mi bien... Es para mi mal... En todo caso... Mi pasión de hablar contigo... El modo de inmigración regla menos... ¡Gracias! 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 ¡No es un mensaje! ¡Me las le dar a un poco... ¡Alright, brother! ¡¿Y quién es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El leier en el actuel de la noche! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.